¿Cómo estás Vanina, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Qué tal chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno Vanina, para que nos cuentes un poquito en esta nueva modalidad que se ha tenido que implementar de golpe, de enseñanza para los chicos a través de una plataforma que el colegio ya venía, Andrea fue pionero, digamos, en Tandil, esto de comunicación con los padres y los alumnos con una plataforma, pero ahora adaptada a estas necesidades. Sí, por ahí les contamos a quienes no saben, bueno, esta situación irrumpió en esta manera tradicional de pensar la escuela, de gestionarla, de enseñar y de aprender, perdimos ese contacto por ahí directo que teníamos con los chicos, ese feedback que se genera en el estar presentes en el aula y por suerte nosotros tenemos esta plataforma de la que vos hablás, que nos permitía la comunicación con los papás, las asistencias, los trabajos prácticos, subir archivos de catedra virtual para tener material para estudiar, pero nos vimos ante la necesidad de tener que seguir mejorándola, de que la comunicación sea cada vez más fluida, de que los chicos puedan subir los trabajos ya terminados por ahí, que los docentes puedan devolver las correcciones y las sugerencias para seguir pensando. No es la única herramienta que utilizamos, si bien la estamos mejorando, también no somos, a ver, como no estamos tan acostumbrados a utilizar las tecnologías, no somos expertos en la educación a distancia, entonces todos nos hemos tenido que poner a estudiar, a investigar, a descubrir nuevas cosas para achicar esta distancia que se nos ha generado en este tiempo. Así que hay otras plataformas que complementan esta, pero la verdad es que estamos muy conectados. Vanina, contanos un poquito cómo es el trabajo en la diaria, ¿no? Imagino que tienen que enviar especies de trabajo práctico, allí los chicos tienen un tiempo para entregarlo, también hay un espacio para evacuar dudas. ¿Cómo es la mecánica? Sí, la verdad que este tiempo no estamos de vacaciones, estamos trabajando un montón y en esto quiero destacar el trabajo de todo el equipo, de los docentes, de los tutores, del equipo de orientación, somos muchos pensando en la escuela y sobre la marcha vamos cambiando, porque también estamos con la incertidumbre de cuánto tiempo va a ser esto, entonces primero trabajamos por 15 días, después tuvimos 15 días más, ahora estamos suponiendo que serán 15 días más a partir de la semana que viene. Y lo que hemos hecho al principio, como que nos ocupamos de mandar todas las actividades, que es esto que decíamos, subimos a la plataforma un mensaje y en la cátedra virtual el trabajo que los chicos tenían que hacer y después, eso fue la primera semana, fueron trabajando, entregaron y para la semana 3 propusimos que los profes puedan acompañar acompañar a estas actividades con videos armados por ellos, que han hecho cosas maravillosas, han sido muy creativos, nos sacamos el sombrero por el equipo que tenemos, porque queríamos que a los chicos les lleguen las propuestas, pero no perder esta cercanía y este contacto que nosotros tenemos diariamente, entonces lo hicimos a partir de esos videos que encuadran un poco la actividad, que les preguntan cómo están, ver al docente, escucharle la voz y por supuesto también hemos puesto otras herramientas en juego, como puede ser, no sé, habilitar el uso de la plataforma Zoom para generar clases virtuales, encuentro con los padres, las chicas de jardín, también las chicas de primaria, nuestros docentes con los chicos más grandes, nosotros tenemos secundaria, yo represento la secundaria y la verdad que vamos buscando esos canales de acercamiento, hay quienes manejan también el WhatsApp como un medio para alentarlos, para que por ahí nos muestren cómo están viviendo y llevando estos días, somos una escuela que acompañamos mucho la trayectoria, que estábamos cerca de nuestros estudiantes, los conocemos, bueno y ahora vamos buscando otras maneras que nos parecen importantes. Vanina, recordemos que en el nivel secundario los chicos alcanzaron a ir solo 3 días, con lo cual muchos de los docentes no los conocen, creo que esta incorporación del video le dio un conocimiento a los chicos con los profesores, como decías vos, conocer la voz, que les expliquen la clase como si estuvieran frente a ellos, bueno, hace que tengan una cercanía mucho mejor. Sí, la verdad que es cierto, hay muchos profes que todavía no ubican, nos pasa con algunos tutores también, que son los que tienen que estar más cerca y son nuevos, pero bueno, vamos encontrando esta forma si gracias a la tecnología podemos acceder y nosotros vamos habilitando esos espacios que nos parecen que son importantes y hay algo que por ahí, contestando la pregunta que me hacía Andrea en relación a los tiempos, nuestro objetivo es que los chicos sigan aprendiendo y sigan aprendiendo contenidos, la primera semana piensen que eran todas las actividades de evaluación para armar el diagnóstico, para pensar las planificaciones y armarlas en función de la realidad de cada grupo y ahora queremos que sigan aprendiendo, pero mucho más estamos haciendo foco en los vínculos, en que nos conozcan, en que digo, en el caso nuestro de los adolescentes es bastante difícil que nos quieran contar cómo están y cómo la pasan en vivo y en directo y imagínense así por medio de un mail o por medio de una plataforma donde les hacemos una actividad que nos la devuelvan, entonces también para ellos hay propuestas creativas, porque esto, los docentes hemos tenido que repensar la forma de plantear la escuela, este proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades que sean atractivas para los chicos en este contexto. Estamos todos en casa, compartiendo la computadora, compartiendo 24 horas y eso también quiero destacar el papel de las familias, nosotros siempre decimos que es fundamental trabajar en sintonía con las familias. Eso te iba a preguntar, Giovannina, ¿qué pasa con los padres? Porque también es algo nuevo y sobre todo con los chicos en esta segunda etapa, en secundaria, donde por ahí los padres nos empezamos a desligar un poquito más para que ellos hagan frente a esta responsabilidad. ¿Qué está pasando con esa relación? Y, a ver, tenemos de todo, tenemos chicos que ya han logrado esa autonomía por la que trabajamos un montón y hay otros que todavía no, hay chicos que se estaban incorporando al nivel y necesitan como un acompañamiento más cercano, entonces nosotras nos estamos ocupando de comunicarnos con las familias para ver cómo vienen, con las familias de los chicos nuevos que no conocían la escuela, que no conocían la plataforma, muchos que no le han visto la cara a los docentes, esto que decía Cecilia recién, así que, bueno, estamos en ese proceso. Por eso digo, las familias están aceptando muy bien la herramienta que tenemos que es la plataforma, también en la primera semana tal vez un poco agobiados por la cantidad de información y de material que llegaba que nosotros queríamos que ellos se fueran organizando solos, según el resto de los días la fuimos mandando como más pausada, el día que tenían la materia a subir esa actividad y acompañando a los papás para que aprendan a usarla, los papás que nos dicen, no, no sé cómo viene porque ya espero que tenga autonomía, bueno, fíjate porque no está entregando algunas cosas, no sabemos si lo está viendo, cómo viene, bueno, hacemos toda esa, no sé, una llamada telefónica familia por familia, un mail, cada uno vamos encontrando cómo nos comunicamos, pero los papás acompañan y acompañan un montón y también saben que es una manera de tener a los chicos en actividad. Sí, y además esta modalidad banina que han incorporado, sobre todo en los chicos adolescentes o preadolescentes, que son de comunicarse poco, bueno, esto que un tutor los contacte y les diga, bueno, decímela qué cosas que están, en qué cosas crees que hay que cambiar, en qué cosas tenés algún problema, y bueno, los chicos con este tutor se abren y es una manera también de saber qué es lo que les está costando por ahí un poquito más. Sí, la verdad que los tutores y los preceptores trabajan en una dupla y algunos organizamos actividades para enseñarles justamente a organizarse y a planificar su tiempo, desde pasarles un cronograma, un planner para que ellos puedan ahí poner qué días tengo entregas, de qué cosas, hasta indagar en esto que decíamos, las emociones, qué nos está pasando, porque estamos todos atravesados por diferentes cuestiones, el trabajo en casa para los adultos, la economía para otros, bueno, los chicos también sin poder contactarse con sus compañeras, sin poder ir al club, bueno, y en eso también queremos poner atención en cómo estamos transitando este tiempo, poder identificar esas emociones, poder ver cómo gestionamos esas emociones, cómo lo viven otros, entonces, y otra cosa importante que hablaban estos días con los tutores y con los preceptores, esto de ayudarlos a proyectarse, qué es lo que harías cuando esto termine, porque la verdad que esto es transitorio y eso es lo que decimos y esperamos, entonces ayudarlos a mirar que esto va a terminar y que bueno, después va a continuar la vida y cómo la vamos a pensar, ¿no? Exacto. Vanina, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, en tu nombre a todo el personal que sabemos que están trabajando mucho allí desde el Colegio Aires del Cerro, así que bueno, un beso enorme. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Gracias, igualmente para vos. Adiós. Adiós.